Y hola gente de youtube estamos en un video para el canal Y Pueden hacer silencio por favor Bajamos un poquito el volumen A estos dinos Y ahí estamos mejor Hoy se me la dio un poquito Y hoy vamos a ir al Hoy planeo ir al nether Junto con mis dinos A ver si logramos ¿Dónde están mis arcosukus? No me das que ya se metió Pues parece que ya se metió Pues yo creo que Vamos directitos al grano Si nos metemos A ver que vamos a encontrar Siento que no traje antorches Si me arcosukus ya entro Uff El lag pero terrible Solo tengo una antorcha Bueno pues What? A ver denme un segundo Ya vuelvo Listo ya volví A ver si se está grabando Si perfecto Entonces solo toca Guardar las coordenadas Del portal Del portal Que serían 41 Esto no se demora absolutamente nada 41 58 Y negativo 17 Listo Y así no perdemos el portal Eso Y la otra cosa Que también quería hacer No tengo No tengo nada Instalado No tengo Optifine Mis armadura de diamante Por fin O sea Esto ya se está Destruyendo A ver Pongámonos Desde acá Ahí Espéranse Ahí Diamantes Y era hora ¿No? Mis arcosukus Ok Después de estar Apenas un rato Aquí De la nada Me dio Visión nocturna Infinita No sé por qué Solo sé que me dio Visión nocturna Infinita Entonces Estoy un poquito Preocupado por eso Porque no entiendo Por qué Ese es Solsand Y tenemos Cuarzo Por fin A mí es uno De estos picos Porque se veía Chévere ¿Y yo cómo Voy a bajar De aquí? Es una drac Normal Cuidado A ver Necesitamos Encontrar Una fortaleza Creo que Eso puede ser Una fortaleza ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ah Interesante Ah Necesitamos El Enderman Mircales Mircales Pum Dos perlas Dos Fantástico Estamos como que Tres Mínimo tenemos que tener Dieciséis No No era una fortaleza Me voy a poner A buscar una fortaleza Eso es Champion Normal Sí Voy a recoger También estos De aquí Porque no sé Qué son Ah Podemos buscarla A ver Sirve para Wither Ah pues O sea No está mal Pero no es lo mejor Por un zoom Pensé que eso era lava Casi me muero Casi me da un ataque El corazón A ver Voy por Más cuarzo Y voy por un poco De esto También Tengo bloques Tengo Tengo bloques Bueno Voy a estar Recogiendo Esto También voy a No solo esto Sino también voy a recoger ¿Cómo se llama esto? Voy a ir a buscar Una Fortaleza Entonces Ya vengo Literalmente En el momento Que corto Empecé a hacer Este puente Y pum Ya lo vieron Si no me equivoco Esa es una fortaleza Así que Vamos para allá Vamos a necesitar bloques Así Bastantes bloques A ver Vamos por aquí Denme un segundo Ya ven Listo Ahora sí El lag El lag Que cosa Tan horrible Que es el lag No hay nada Más feo Que el Au Iba a decir No hay nada Más feo Que el lag Pero morir Por lag Es más feo Que simplemente Tener lag Vamos desde adentro Por aquí Ya mismo Ya mismo Ya mismo Ya estamos llegando Y llegamos Y llegamos Perfecto 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 Tenemos ahí directamente Un blaze Perfecto Ahí tenemos Y tenemos Ocho varitas Casi salto Denme un segundo Que no ver Si aquí al menos había algo Iba a saltar por ahí What Ok Esto es muy confuso Así que me voy a morir Ahí tenemos un blaze Ya tenemos 10 Ahora lo único que nos falta Son Perlas Uh A ver que hay aquí Uh mira Diamante Obsidiana Y oro Bueno Voy a ir looteando Los cofres Ya vuelvo A ver Encontré Estoy aquí Un montón Endermans Uff Casi me muero Ok Entremos Vámonos de vuelta A casa Porque vamos a matar Al dragón Vamos a ver Que encontremos Más faucets Cosa que no creo Y seriamente dudo Listo Ahora lo único Que nos falta Por hacer Es Llegar Al Al end Básicamente Y derrotar Al dragón Y aquí tenemos Perlas Y Tenemos un poco De esto Hagamos esto Llegamos 10 por ahora O sea Se fue Se fue Para allá Entonces voy a hacer Como Como Velocidad En 8 por velocidad 8 por velocidad Y aquí tenemos Y aquí tenemos ¡Gracias!